NOSOTROS So this stop and thank you to the highlights of the city of Punta Arenas, the luxurious mansion of the Braun Menendez family, that shopping in Zona Franca, the biggest commercial center all across Patagonia. Enjoy your day. Amen. Porque hoy día en el gran mundo del negocio, a las grandes empresas no les preocupa el bienestar y la salud de la vida humana. Ahora nos aumentan el precio del gas que sale de nuestra región. ¿De qué sirve estar en esta vida si uno no realiza algo? O lucha por algo. ¡No pasa nadie! ¡No pasa nadie! ¡No pasa nadie! ¡No puedo acreditar que una cosa de esas está sucediendo en Chile! ¡ EV anche el oro de la Pasteur! ¡No puedo acreditar! ¡No eres una democracia! No soy dueño de nada. Tengo que luchar para esto. Tú no sabes lo que pasa acá, don Sol. Quédate. Si remontamos la historia, la Patagonia fue arrasada por colonos. Fue arrasada. Yo creo que este es el resultado de un dolor muy antiguo. Es un dolor muy, muy antiguo. Gracias por ver el video.